¡Bravo! 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 No sufras más Quizás ni mañana nuestro llanto quedará Y si me dicen que tu amor renacerá Desde la luz que a mí se vieron alumbrarás Y volveré Como una vez que retorba a su final Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa noche siempre, siempre tu verdad es tu verdad Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Renacerá Gracias, Mónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!